¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Me encanta la Coca-Cola! ¡Sí! ¡Y seguro vienen un poco de mentos! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡Prépérense! ¡Me dolió un poco! Vamos a ver si ahora sí resulta. A ver, colócale un poco de eso. ¡Vamos a rezar para que se haga todo bien! ¡Salió bien, ahora sí! ¡Vaya! Creo que voy a tener un poco. ¡Sí! Este mentos me va a matar. Estoy casi seguro de ello. ¡Oye! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a... ¡Oh! ¡Me dolió un poco el estómago! ¡Creo que voy a reventar! ¡Gracias! ¡Hola, bolíperas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Te voy a matar, maldito! ¡Jamás! ¡Sí! ¿Quieres un popote? ¡Vamos a tomarnos de esto! ¡Ah! ¡Ediota! ¡Muy bien! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdennos! ¡Nos van a matar! ¡Somos cuatro edificios! ¡Soy una bruja malvada y voy a hacer un hechizo! ¿Quieres ver cómo lo hago? ¿Vamos a probarlo un poco? ¡Esto no era así! ¡Estoy muy aburrida y tengo hambre! ¡Toma un poco de queso! ¡Vamos, viejo! ¡Oh, no! ¡Este queso está malo! ¡Y este perro caliente está muy malo también! ¡Vaya! ¡Eres una chica muy hermosa! ¿Te puedo acordejar? ¡Me has roto el corazón y me voy a matar! ¡Vaya, vaya! ¡Es la hora del té! ¿Y tú quién eres, imbécil? ¡No! ¡Fuera de aquí, idiota! ¡Oh, qué flores tan bonitas! ¡Oye, abejita! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Oye! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Me están atacando! ¡Auxilio! ¡Abejas, no! ¡Suscríbete al canal!